Pop, tu novio te compra cositas para cocinarte, bebé. Luego, ¿qué hiciste? Estaba haciendo una chamba, ¿sabes? O sea... A ver, esto queda entre nosotros, ¿eh? ¿Tienen del queso badota? Sí. Estoy buscando inspiración en Pinterest porque mi cerebro no tiene ideas propias. Hoy voy a ser host y normalmente no soy el mejor host casi siempre porque es culpa de mi novio. Mi novio no es el mejor con las visitas, no le gusta que venga gente porque dice que ensucian. Y yo estoy harto, ¿saben? Yo le dije, oye, este nuevo depa yo sí lo quiero aprovechar para que mis amigos se sientan cómodos. Y justo Juan hoy tuvo sesión y en la noche ganaron unos amigos, así que dije, vamos a ser lo mejor host posible. No voy a cocinar porque no sé, pero si algo sé ser asteric, entonces vamos a planear como una cenita asteric. Bueno, no será, una mesa asteric, tomar unos vinitos. Ahorita voy al gimnasio y luego quedé de ir con Gogo al súper, me voy a acompañar. No sé qué hacer, es que me gustan estas como mesas que veo aquí, muy neoyorquinas. Es que yo me creo big, me creo Alexander Petrovsky, si han visto, sé qué han de decir y soy como esa vibe. Sé que ahorita con mi gorra y todo fachocito no la estoy dando, pero yo soy esa vibe, como un chico de toda la vida de Nueva York. Esto, justo quiero algo así, quiero comprar también unas velitas. Esto también va a ser como mi open house porque nunca he invitado gente, más que una vez que hicimos una peda, pero eso no contó. Así que será como slash open house. Méteme un café, tengo un poco de taticardia. Y yo. ASMR. Estamos aquí en el súper, Gogo, ¿me acompaña? Como saben, estoy buscando algo asteric, la verdad, Gogo, encontré esta foto en Pinterest, no quiero hacer como la típica básica que hace una tabla de queso, ¿sabes? Ay, ¿qué tiene? Te haces que no sé qué hacer, pero ahorita vamos a ir a buscar como algo cool porque... Sí, hay papitas aquí. Yo, ah. Un café de confianza. La condesa. Puede que te vayas de la condesa, pero la condesa jamás se irá de ti. Güey, ya me mudé a otro lado y sigo viniendo a la condesa cada día, literalmente. En mi defensa, aquí está en mi gimnasio aún. Acompáñenos, guapas. Come with me. Ey, si no, hacemos los de heteros van al súper. Ok. Como un ASMR hot. Pues vamos a ir al súper porque vamos a comprar cositas para unas niñas. Además, Pop, tu novio te compra cositas para cocinarte, bebé. Pop, estás a tus 20, te invitas a unas low-wookies a tu depa y te las ligas. Pop, estás a punto de coger a tus 20. Estás a punto de perder tu virginidad a los 20. ¿Te puedo poner el micrófono? No, no, mi güey. No, no se asocian. Póntelo aquí. En el dedo. Au. Au de mujer. Pop, está en el carrito, ustedes. Antes de que nos ve el de seguridad. Ay, güey, que estuvieron haciendo qué. Y yo, Pop, eres mi hijo y vas en la carriola. Pop, I'm your daddy. A ver, ¿qué voy a comprar, güey? Es que no sé qué quiero hacer. A ver, ven. Mira, güey, algo que se tiene que saber es que una chavita bien siempre viene a súper bien, bro. ¿Qué estamos haciendo aquí, güey? Este pinche súper parece de mi pinche rancho, güey. A ver, ¿qué compro aceitunas? A ver, ¿qué quieres hacer? Yo te ayudo. Siento que un plato con aceitunas se ve mamonzón. Lo he estado viendo en Pinterest y se ve mamonzón. Pero también está mamonzón que son aceitunas de muchos colores. Ok. All this. Pues una aceituna de las más baratas que veas. Y si me armo unos martinis, está muy mamón. Ay, mira, aquí hay como unas chidas, güey. ¿Con dos? Let's go, let's go. ¿Qué más, güey? Pues si hago una tabla de quesos, ¿no? ¿A quién engaño, güey? Ay, mira, ahí hay una ya hecha, pero... Está muy objeto si compro una ya hecha y solo la finjo que la hice yo. Tienen que entender que yo vengo del nepotismo más grande de México porque mi familia son de que creadores de jamones y esas cosas, ¿no? Y te crearon a ti, bebé. No, neta, la familia de Abubú son dueños de jamones muy chidos. ¿Por qué no compro esta que ya está hecha y ya? Porque esa, güey, bien, está horrible. ¿Pero de dónde quieres que agarre todo por separado que hueva, no? No, si no, si con volantizos. Ay, obvio, güey. Pero, a ver, esto queda entre nosotros, ¿eh? Ajá. Un chavito bien jamás haría esto. Jamás, güey. Un chavito bien para empezar ni estaría en esta súper. ¿A qué quesos me gustan? El queso badota. Los chiquitos. El queso badota. ¿Qué es eso? ¿Tienen del queso badota? ¿No? ¿O no? ¿O jamás? ¿Por qué no te reíste lo que dije? Le dije, tienen del queso badota y la señora. ¿Qué es eso? ¿No sabes el queso badota? No. A ver, pregúntale. ¿Qué es el queso badota? No entiendo. ¿Queso badota? ¿Queso? ¿Queso badota? ¿Queso badota? Wow. Me tardé demasiado. No sé qué más agarrar, güey. Ah, es cumpleaños de una amiga, entonces, como un pastelito. De chavita. Tenemos esta peculiaridad de decisiones que tomar, ¿no? Hay bien codo con el chico. Sí, sí, sí. Yo una gelatina. Hay este, no mames. Le pongo una vela de mujer. Vamos por una velita de mujercita bien, de chavita, de mamacita bien. Wow, estoy siendo el mejor host. En un mes es mi cumpleaños, en un mes exacto es mi cumpleaños, 22 de julio. Ay, no, no voy a estar. Y lo que no tengo, me estoy pensando, es como una tabla cool. Como una canasta, ¿no? ¿Dónde se pone eso? Una canasta. Y yo sabía que nunca he hosteado. Una canasta de caperucita rojadí. No sé, yo no me quiero empedar hoy, pero sí se me antoja de que echara unos drinks, ¿no? Pues a mí ni me invitaste a tu fiesta, pero no. ¿De qué hablas, güey? Oye, vas a ir. ¿Qué te invitaste? Obvio. Siento que es súper echada bien ponerle mermelada a tu... Ah, justo de aquí hay cositas de mujer. Seguro esto como galletitas, ¿verdad? Sí, acá. Ojo. Yo, maldita sea, no quería gastar. I kiss you better run, better run. ¿Cuál es tu canción favorita de Star Love? Ah, no, 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 o sea, obvio mi canción favorita. Es que mira, parece a Huawei me encanta porque es para mí. Yo soy un poco egocéntrico. ¿No es para mí? Lo que más me gusta como rola, creo que es... Noche sin dormir. Siento que es muy de noche sin dormir, de mujer. O sea, ¿qué es cuando los TikToks de que qué tipo de chica era? Es de que Pinterest girl, no sé qué. Ya, ya. Es de que parece a Hawaii girl y fuimos tú y yo girl. Ya, ya. Oigan, justo acabé Sex and the City y creo que ahora Google es Charlotte. Ahora Google es Charlotte y ahora yo soy Kerry. Güey, soy Charlotte, me convirtí en Charlotte. La mustia, la que termina con el millonario, soy ella. Oigan, miren, estas son unas velas que compré para la mesa porque ahorita no tiene nada. Compré estas dos bases, son como de cerámica. Y esta blanca. Justo le regalamos unas así a Gogora cuando te mudaste. ¿Te acuerdas para tu open house que te traje esto de regalo? Eso me lleva a la pregunta, ¿qué me trajiste tú para mi open house? Sí, no me trajo nada. Sí, te compré algo. ¿Qué? El café de ahorita. Güey, en el subvino de Jorge, a ver, hace rato que nos vimos, me dice, güey, tengo un de taquicardia, hija, bueno, tu pedo. Y bueno, si ya vieron mi blog, pues entenderán a lo que me refiero, pero bueno, compré un café y el bote me dice, ah, yo quiero uno. Le compré el café y ahorita ya se está quejando. Sí, a ver, ya llevo dos cafés hoy, es demasiado para mí, pero... Sí. That's nice. Por eso si lo ven como tontito, bueno, como siempre, pues ya van a saber por qué. Y compré estas velas gigantes. Vean lo que me salió en el ojo, güey, qué horror. Ya te dije que es. Me tengo que poner mis gotitas. De chava. De chavita, creo. ¿Y quién te la recetó? Tu papá. Es que el papá de Hugo se dedica a los ojos. Por eso estoy, por eso me ven con tanto varo, güey, por eso me ven tan chingo, sin andar haciendo ridículo en el internet como otros mari... Mami, bebé. Mi papá viendo el video, ¿por qué? Ya llevo seis días con esto en el ojo, me dijeron que se quitaran, bueno, me dijeron tu papá que se quitaran tres días. Claro que no te digo eso. Y ni siquiera, ¿sabes? O sea, güey, ni siquiera porque soy tu amigo me sacó la mesa. No, güey, porque ni siquiera, ni siquiera me ha marcado para ver cómo estoy tu papá. ¿Tú mamá, pues cuándo le pagaste a mi papá? Nada, güey, o sea, nada. Y tu papá tampoco me pagó por todos los trabajos que ya le hice, güey. Cállate. Me volví a bañarme, güey. Me voy a bañar, está lloviendo, así que eso es deli. Bañarte con lluvia es lo más rico. Esto he hecho un desmadre y tengo que ser un hostess guapo. Me tengo que ver muy bien para mis visitas. No realmente, pero... Me voy a aclarar el de camisita, el de elegancia. Pero no me quiero poner pantalón, me da huevita. Ni jeans. Obvio estar en mi casa en jeans, se me hace de sociópatas. O sea, yo llego a mi casa y me quito aretes, anillos, pulseras. Me quedo en boxer, ¿saben? De que no... O en pants, o sea, no pude estar en jeans y así. Juanpa, me da igual, el otro día se quedó dormido en jeans. O sea, güey. Ya medio voy a vestirme bien. ¿Será que pants? ¿O nos comprometemos? Es que lo hago más por el vlog, güey. O sea, mis amigos, ahorita... Pero quiero que sea la vibe, ¿no? Que perciban en el vlog como de esta escena espectacular. Ay, no. Vamos a peinarnos. Wow. Nadie me ha hablado como en cinco horas. ¿Me quiero peinar o no? Me da mucha hueá peinarme, demasiada. No, ni de peor me voy a peinar, güey. Estoy loco. Lo que se acaba en el momento. Mira, ¿puedo usar esta borra? Si, no, qué hueva. Peinarme, no. Vamos a ponerme lociones de mis cosas favoritas. Mamá. 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 Jorge Chef. Ok. Aquí el pedo es que no tengo mucho con qué trabajar. No pensé mucho. Tengo esta, pero no está tan grande. Baby. Ay, no, fíjense que mis gatitos están peleando un buen. Eso me pone bien triste. Antes no se peleaban. Digo que es porque ella ya está castrada y él no. Sí se castran las mujeres o no sé cómo se diga lo de las mujeres. No se dice castrar. Sí, ya lo tenemos que castrar al bebé. Porque siento que nunca he visto que él intente. Pero yo creo que él intenta y por eso ya se pone a gritar. Porque ella es la que me da... Y se enoja. ¿Qué pasó? Antes se querían mucho, mi amor. Mujercita. Les quiero pedir un pregóculo de mujeres. Esto es tan importante. Que ya no puedo. No sé por qué lo decimos tanto. Esas palabras que nos van a dar cringes después y que ahorita simplemente tienen que pasar. No la podemos dejar de decir hasta que la palabra quiera salir naturalmente, orgánicamente de nuestro grupo. Así nos pasa con todo. Agarras algo, lo conviertes en tu vida como el de mujer. Y de repente sale orgánicamente. Porque si tú intentas dejar de decirlo, no funciona. Voy a empezar con esta rosa. Se está deshaciendo la rosa. Please, ayúdame a mentirle a mis invitados que yo hice la flor. No vas a decir que lo compré. O sea, güey, esto está increíble. Que si yo voy a una casa y... ¿Ahorita qué? ¿Ahorita vamos a grabar? Deja money. Y le vamos a decir que, a ver. Es la primera vez que está haciendo una tabla. ¿Cómo ves el acomodo? Y cómo dejarlo todo. Y si alguien dice mal, pues están en contra de Walmart Express Condesa. De mujer. De mujercita. Lo que tienes que hacer, paso uno, es lavarte las manos. No seas un marrano. Paso dos, acomodar adecuadamente, artísticamente y con inspiración. Los jamones que tú mismo cultivaste. A ver, güey. Luego, ¿qué hiciste? Estaba haciendo una chamba, ¿sabes? O sea, de que, güey, esto no venía así, ¿sabes? De que tal cual, no. O sea, yo sí estaba haciendo un chambón. Y sin paga, ¿sabes? Lo estaba haciendo por mera amistad, ¿sabes? Por conveniencia propia, Di. Por conveniencia propia de que digan, wow, Jorge es el mejor host. Yo soy una persona muy competitiva. Y como que... Te acabé de editar mi vlog. ¿Cómo haces con tu vlog, eh? No estoy grabando. Y como tú sabrás, Gogo, como que el premio entre nuestros amigos del mejor host lo tiene Mary hasta ahora. Y después yo, la neta. No, pues, güey, nunca me has ofrecido. Jamás he visto una flor de loto hecha de salami. De loto. Con Mary no me voy a meter porque es como meterte con la pared. Con el diablo. O sea, y con el diablo, güey. Pero a ver, o sea, tú y Juan no somos unos hosts. Hoy va a cambiar, hoy va a cambiar. Pero es que hoy no está Juan, entiéndelo. Bueno, a ver, pero tú nunca has sido un host. Por miedo a tu novio y por miedo al que dirá la gente sobre tu identidad y así. Yo soy mejor host después de Mary. No, yo soy. A ver, pues saca tu inspiración de Pinterest. No, no, ya me valió el Pinterest. No, sí, búscalo, güey, para no cagarla. No, güey, yo jamás la cago, o sea, ¿has visto mi aesthetic de mujer? Sí, güey, he visto cómo te vestías en el 2020. Ese Jorge está muerto. Ese Jorge fue el que me salvó. Ese Jorge estuvo para mí. Pero ¿sabes para quién no? Para Jorjito. Para el niño interior que tengo adentro. Ese Jorge fue el que me alentaba a ser yo. El que me decía, sin miedo, sin miedo. Ese Jorge. Gogo, por favor. Fue el que confió en mí. Por favor, Gogo no te vayas. Gogo, maldita sea. Tres Jorge. Right now I can hardly breathe. Oh, you can do it just know that I believe. And that's what I really need. Esa que boca. Oye, oye. No, come on. Make strong. It's time to get in a sunshine. Why do you guys go figure out? Me voy a poner unos cucharones de mujercita, ¿bien? De mujercita, mermeladosa, güey. Siento que así no va. Siento que la cagaste, güey. X. Es broma. Fue horrible. La cagué con la numerada. Uy, te salió bien cara, mamá. Ya sé, o sea, es que los gatos se van a querer comer. Mételo al refri. Tienen que estar frío, de todas formas. Sí. ¿Para la numerada no se va a hacer fría? No. O sea, ¿no crees que se haya echado mal? No. Ya venga a hacer cosas, güey. Acompáñenme a hacer una tabla de quesos. Como la canción de Jorge's Diary. Ey, chicos, ustedes no saben esto, pues yo fui mesera de IHOP. Como Lana del Rey. Vean cómo se pone toda tensa. Yo. ¿Te diste cuenta que cuando usamos el frío yo no sabía abrir esto? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? ¿Sí o no? No, güey. Miren, aquí posee estas velitas. Y no tengo mantel, güey. Ay, no, no sé qué estaba pensando haciendo un jangueo en mi casa sin nada. Esto está súper mal, pero no tengo dónde poner. O sea, no tengo dónde poner las cinturas. No existe, no tengo aún de esas cosas. O sea, vemos una copa. Creo que se puede ver cool. Lo que se ve a este, ¿no? Está dando a Pinterest. ¿Qué opinan? ¿Sabes qué? Creo que sí me gustó la copa, ¿eh? Vamos a poner en este platito las galletas. Nena, no es para ti, nena. Entiéndelo. Vamos a poner esto aquí. Wow, no tengo nada más para ofrecer. ¿Qué? ¿Sí es normal esto, no? ¿Por qué se hicieron así? Creo que las tenía que cortar antes. La cagué, la cagué. No, ya tiraste todo. Wow, me quedo súper chafán. Neta, yo esperaba que iba a ser una mesa completa según mi inspo de Pinterest. Y solo hice esto. Pero no importa ya, mi amor. Miren, este es el Rode y este es el George. Yo también quiero poner el mío. Ay, el acuafón. Yo también quiero poner el mío. El cigarrón. Ay, no, Nene. ¡No, Nene! ¡Felicidades, bichotas! ¡Paola más! ¡Paola más! ¡Paola más! ¡Reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Reina! ¡Reina! ¡No, ya, güey! Bueno, chicos, acabamos de ver unos videos muy fuertes de mí de pequeño y estoy medio traumatizado por el momento. ¿Qué me vas a llevar en tu clóset? ¿Qué te quedé? Ay, ¿ya escucharon eso? ¿Por qué? Cada vez que viene aquí algo de mi clóset. Hoy me están criticando en TikTok que me pongo más viandita. Pero pues, ¿cómo quieren que me la ponga? Como host, aún me falta mucho que aprender. No tenía palillos para aceitunas, copas suficientes para el vino. Estoy empezando. Voy a poner mi... Sicaplast. Parece como mía, me siento una viejita. Como soy de piel seca yo, me hidrató un bueno. ¡Gracias!